¿Por qué Visita Renacer? Pues yo creo que porque es una oportunidad única para poder contemplar obras como esta, delante de la que estamos, y acceder a espacios como este de la Recapilla de San Jerónimo, que normalmente están cerrados al público, normalmente no pueden ser visitados. Este es un espacio muy singular, que demuestra el paso del tiempo y de las personas por la catedral. Es un espacio que se utilizó como calefacción y, por lo tanto, tiene todas las huellas. Es un espacio torturado, lleno de cicatrices. ¿Qué hemos hecho con este espacio? Utilizarle para representar simbólicamente el sacramento de la unción de enfermos, a través de San Roque, una pieza del siglo XVI, que enlaza el pasado de la catedral con nuestro presente. La unción, al fin y al cabo, es la representación, en este caso, del cuidado, de la atención al desvalido, al enfermo, al que lo pasa mal. Entonces, San Roque, que era el santo protector de las pestes, que se ha utilizado históricamente con esa función, pues se ve rodeado por este telón de mascarillas quirúrgicas que evocan el presente, evocan precisamente la situación que hemos vivido de pandemia, de dolor, de pérdida de la gente y las personas que han tenido que ser acompañadas. Y yo creo que esta es una ocasión absolutamente singular para, en este caso y en otros, poder disfrutar de este misterio de la catedral en espacios que normalmente nunca podemos ver. ¡Gracias!